¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Espero que dejéis vuestro like y atentos todos Porque Xbox One tendrá música de fondo en verano Es una de las características más demandadas por los fans Y Microsoft pues prepara estas nuevas funcionalidades para la interfaz de One Una de las más solicitadas por la comunidad como bien os estaba diciendo Es la gran posibilidad de escuchar música de fondo Mientras se navega por la pantalla principal Algo que ya ocurría con su antecesora Xbox 360 Phil Spencer, director de la división de Xbox Explicaba hace tan solo unos meses que su equipo Pues daría prioridad a otras características en la consola Ahora sin embargo esta posibilidad está cada vez más cerca Pues el directivo ha explicado que la música de fondo podrá disfrutarse este verano Spencer no ha dado más detalles al respecto Pero parece que su división ha aprovechado la Xbox One Experience Para escuchar todas las plegarias de los fans Por el momento la única forma de escuchar música en Xbox One Es mediante la aplicación Group Mientras se juega algún título Muchas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chau!